El partido en marcha Atención, le puede dar Qué bien defendió, señores Bernat En línea está levantando la bandera y sanciona al fuera de juego Si esperaba un segundo más, se iba solo Matip Pasó y va La recibe Marca con fuerza Busca en profundidad Busca a alguien que lo acompañe Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña Le pegó Sufren, pero despejan la pelota al córner Tiro de esquina Quiere sorprender con el córner corto Missy Sigue avanzando La controla Henderson Pasó y va Van a tener que mejorar los pases Tiro libre, le dice el árbitro Le da directo nomás Robertson Mohamed Salah Nunes Qué buen quite de pelota Sigue avanzando Sigue avanzando Gran pase Atención Con grandes chances Missy Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descanso Señores El toque y arranca la segunda mitad Vamos muchachos Vamos a ponerle cabeza Corazón al partido Vamos con la actitud Libra Actitud libre Actitud que avance Libra Compañía de seguidas Trata de hacerlo individual Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Revientan el balón Bernat Es un tiro de lejos Revientan el balón Linda pelota por bajo Busca en profundidad Cabezazo Un buen intento Pero terminó en nada Bernat Virgil Fandik Y sigue con el balón Fabinho Avanza cómodo por la derecha No quiere complicaciones Y la saca al lateral Alexander Arnold Aleja el peligro Muy bien jugada esa pelota Sigue avanzando Sigue avanzando Busca a alguien que lo acompañe Zapatazo Revientan el balón Revientan el balón Fabinho Mohamed Salah Nunes Ahí está Puede ser gol Ahí va el centro Ahí va el centro va La recibe Tremendo manotazo De la arquera Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido Júlio Lombardazo final Sigue avanzando Vídeo